¡Ah, ja, ja! Te iba a tocar el claxo, Andorrita. ¡Buenos días, Miquelito! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Manoplast? No voy a desarrollar mi coche y mejor básate. Gracias. Hace un calor de la fregada, o sea ven yo acá está el zapato, el zapato, el tenis remangado y ven estas ridículas, como si estuviera nevando acá con cobija y yo estoy a punto de empezar a sudar, ¿qué onda mi chava? Es que ya va a pasar frío No, pero aquí ya hace calor, ya me dio calor aquí hasta arriba Bueno, chido tu cotorreo, ¿no? El avionazo La vijina tiene pena y dolor La vijina no conoce el amor Gracias, público, gracias, 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 gracias ¿Estás viendo sus detallanos? Eso está poniendo muy bueno, cada vez se pone mejor y mejor que mis conciertos, ¿no lo crees así? No, no me parece que mis conciertos ¿No? ¿Mis conciertos son mejores? Sí, siempre Un día se llegará a nuestra radio torre nacional a cantar En una de esas, ¿no? ¿Me haces esto? ¿Ven cómo no le importó todo lo que les dije, mis sueños? Ah, son las fresas Sí ¿Sigues a Tasty o lo postean? Mis amigos lo postean tanto que lo empecé a seguir, la verdad Sí, ¿no? ¿Sí me lo haces? Oh, me causa mucho conflicto ese final de Tasty Oh, yes! Pero una cosa como medio rara, ¿no? ¿Crees? ¿O qué opinas? Sí No estoy en la cara No, no estoy en la cara No, no, no estoy en la cara No, no estoy en la cara Eww 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 Es que se quiere comer un mayate que anda por ahí ¿No? 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 Que María haga su blog de belleza pharmacara 55 likes y María... su... ¡Hable! Yo se me encanta como el chavito abre su canal de Beauty Vlogger nadie ¿Por qué no? ¿No quiere? ¿Qué tal que te vuelves famosa y rica? antes que yo 6 años de aquí, 7 y mira Processìn Processires Gracias por ver el video.